¿Saben por qué me gusta Andalucía? Pues porque todo está lleno de alegría, porque ante la adversidad vence la alegría. Porque cada paso en el camino tienes de inmediato un vecino, porque el saber vivir está presente en cada acto que vive la gente. Andalucía tiene algo especial donde el forastero se queda, donde es el bienvenido donde se vuelve Andaluz, aunque aquí no haya nacido. Porque la pena se lleva con alegría, porque lo adverso se convierte en simpatía, porque la tristeza se convierte en armonía, porque el Andaluz vence siempre la apatía. Porque sus ocho provincias se unieron un día, para entre todos crear esta armonía, entre todos los aquí nacidos y los que llegaron y se quedaron en Andalucía. Andalucía temprano. Andalucía temprano. Andalucía Andalucía tiene algo especial donde el forastero se queda donde es el bienvenido donde se vuelve Andaluz aunque aquí no haya nacido porque la pena se lleva con alegría porque lo adverso se convierte en simpatía porque la tristeza se convierte en armonía porque el Andaluz vence siempre la apatía porque sus ocho provincias se unieron un día para entre todos crear esta armonía entre todos los aquí nacidos y los que llegaron y se quedaron en Andalucía Andalucía tiene algo especial donde el forastero se queda donde es el bienvenido donde se vuelve Andaluz aunque aquí no haya nacido